¿Qué tal mi gente? Jaime del Burgo vuelve a estar muy, pero que muy presente en este caso en Windsor y es que, bueno, ha pasado algo que hacía tiempo que no sucedía, quitando el cumpleaños de la infanta Elena, que bueno, era como una especie de salvavida el hecho de decir, vamos a reunirnos, necesito ir, decía la reina Leticia, digamos que podíamos intuir que necesitaba ir para que se hablara de eso y no de Jaime del Burgo. De hecho, Telecinco, antenas de Televisión Española no hablan de Jaime del Burgo, pero hablaron del cumpleaños de la infanta Elena, algo que no tenía ningún tipo de sentido. Era una reunión privada, fueron avisados, chivatazo gordo, y vamos a ver ahora todas, todas, todas las imágenes en relación a ese conclave en el cual los reyes británicos, en este caso la reina Camila, no ha podido ir Carlos, tampoco ha estado Guillermo. Vamos a explicarlo todo en este vídeo. Han coincidido Juan Carlos, ha coincidido la reina Leticia y el rey Felipe, los tres juntos en la misma imagen, con lo cual, bueno, ya esto es algo inaudito. Ha sido por Constantino de Grecia, se ha celebrado una misa en Windsor y evidentemente también ha estado la familia de Grecia, ¿no? Así que vamos a ver quiénes han acudido, todos los que han acudido y cómo Jaime del Burgo sigue estando presente a miles y a miles de kilómetros. Mi gente, comenzamos. Y es que aunque pueda parecer mentira, ¿cómo a tantos kilómetros, me diréis, me preguntaréis, ¿no? ¿Cómo a tantos kilómetros, Enrique, puede estar presente de algún modo Jaime del Burgo? Siguen necesitando. Leticia, al igual, la reina Leticia, el rey Felipe, al igual que sucediera en el cumpleaños de la infanta Elena, las siguen necesitando esas reuniones. ¿El motivo? ¿De qué se va a hablar hoy? ¿De qué se va a hablar mañana? ¿Qué os voy a poner? Informativos Telecinco hablando de esto. Claro que en Blau también hablará de esto, pero también Telecinco, Antena 3, Televisión Española. ¿El motivo? Pues está bien, claro. De esto sí se puede hablar, ¿no? Y es que según titula Informativos Telecinco, la buena sintonía de la familia real española en la misa por Constantino de Grecia. Risas y complicidad. Vamos a ver quiénes han ido de cada casa real de las que estaban allí presentes. Y vamos con este videíto. Vamos a leer algo y luego continuamos. Vale, bueno, así se ha podido apreciar la buena sintonía de la familia real española en la misa por Constantino. Bueno, vemos una reina agarrando del brazo a su marido. Así se ha podido apreciar también, bueno, en este caso a las dos infantas, Elena y Cristina, con uno de sus hijos. Ahora las vamos a ver todas con tranquilidad. Bueno, desde la mirada de complicidad entre Felipe y Leticia hasta las risas entre las infantas. Evidentemente, yo no digo que no se estén mirando de forma cómplice, pero me da a mí la sensación de que aquí hay bastante teatro y de que aquí hay un poco de comunicado bomba de la reina Leticia. Es una forma de los reyes decir, oye, que estamos bien, nos estáis enfocando, nos estáis grabando. Ahí tienes del Burgo, si os fijáis, ¿no? Porque independientemente de todo, independientemente de que sea verdad o sea mentira, que yo no lo sé, ¿vale? Si le ha sido infiel con Jaime del Burgo, la reina Leticia, el rey Felipe, pero que lo están pasando mal, está claro. ¿Qué están haciendo vidas por separada? Está también bastante claro. Hasta las risas entre las infantas. Ha habido buen rollete, ha habido buen rollete, eso sí, no cabe duda. Bueno, ahí tenéis a Pablo de Grecia, Pablo o Pedro, que de todos no me acuerdo, son menos conocidos. Bueno, básicamente, la última vez que se encontraron en Reino Unido fue en el funeral de la reina Isabel II, que aquella llevábamos dos años sin ver a los reyes, Felipe y Leticia compartiendo espacio y tiempo con el rey emérito y todos los titulares que escudriñaron esa reunión hablaron de tensión, tirantece e incomodidad por ambas partes. Este martes, 17 meses después de esa instantánea que dieron la vuelta al mundo, la estampa de la familia real española, tanto la pasada como la presente, es totalmente opuesta. O sea, fijaros si aquí está presente Jaime del Burgo, que ha tenido que pasar un huracán de noticias. Insisto, desconozco si son reales o no, porque no tengo pruebas. Dos fotos que me dejan mucho que desear, la de la pashmina y la otra, grupal recortada, agarrándose de los hombros. Una foto a la luz del día. En fin, que ahora estén de tan buen rollo como si no hubiera pasado nada sin tirantece, yo sigo pensando que algo ha debido de suceder, por muy increíble que me parezca, para que se haya solucionado ese problema e incluso ellos viendo que otras monarquías se llevan todos bien y todos participan, quizás a partir de ahora esto lo veamos con más asiduidad. Es verdad que era un acto evidentemente de Constantino y que tenía que estar la familia entera al completo, o los que han querido ir, también hay que recalcarlo, reseñarlo, pero curioso es cuanto menos, ¿no? Bueno, Juan Carlos I ha vuelto a tomar un vuelo desde Abu Dhabi para asistir a la misa organizada por la reina Camila en el castillo de Windsor. El motivo de esta convocatoria era el primer aniversario de la muerte de Constantino de Grecia, último monarca del país heleno, hermano de la reina Sofía y pariente cercano de la familia real británica. De ahí que desde el Reino Unido hayan querido rendirle tributo, ¿vale? Ha sido un detalle por parte y es que al final ya sabéis que todas las monarquías tienen algún lazo de hace siglos por un primo de un amigo que se casó con no sé quién, no sé quién de no sé cuánto, no sé cuánto de no sé quién y siempre hay algún lazo, ¿no? Bueno, a falta del rey Carlos III, convaleciente como sabéis de Cáncer y del príncipe Guillermo que ha cancelado su asistencia en el último momento por motivos personales, ojito por motivos personales, no porque tenga un evento, ningún acto oficial, sino por motivos personales y esto es lo que debería preocupar y mucho el hecho de que al final no haya acudido estando... Hombre, si me dices que es Harry, que la ha pillado un poco a desmano, en California lo entiendo, pero a él, o sea, se hace una misa en tu tierra y motivos personales sin especificar es raro, ¿eh? Han sido pocos los miembros reales que han faltado a la cita, de la parte española han acudido el rey Felipe, la reina Leticia, el rey Juan Carlos, a los que hemos visto sonreír en la bancada, en la capilla de San Jorge, en la que se ha producido la liturgia. Fijaros los tres sentados además, uno junto al otro, los tres juntos, y además bromeando con buena parte de los allí presentes y familiares. Cariñoso, también se ha mostrado el matrimonio justo antes de saludar al decano de Windsor, el reverendo doctor Christopher Coshworth, encargado de oficializarla. Bueno, aquí vemos otra foto, bueno, parecida a la de antes, ¿no? En el mismo lugar, sonriéndose, cómplice, no cómplice, forzada, no forzada, no sé, ya eso me gustaría que lo valoraseis vosotros, ¿no? Bueno, en una buena sintonía se han dejado ver las infantas Elena y Cristina, también presente junto a Juan Valentín Urdangarín, minutos antes de arrancar la misa. Bueno, la reina Sofía, como hermana del fallecido, ha ocupado la primera fila junto a su hermana Irene de Grecia y los hijos de Constantino. Esto ha hecho que, bueno, se pueda librar de ser fotografiada al lado del rey Juan Carlos I, que me hubiera gustado estar todo el tiempo para decir, oye, ¿os habéis saludado? O sea, me gustaría saber eso, ¿no? Entre ellos también se ha apreciado que la relación es buena. Antes de ocupar su sitio, los reyes Felipe y Leticia se acercaron a saludar a su familia griega. Bueno, Leticia y Felipe acercaron a saludar a su familia griega, ¿no? Pero no vemos que Juan Carlos, a lo mejor con la excusa, el pretexto un poco del bastoncillo, ¿no? Bueno, dice, el jefe de Estado, de hecho, se ha encargado de ejercer de bastón de su padre a su entrada a la capilla. Sí, hizo un poco de bastón, lo sentó y dijo, bueno, aquí que me la adentroa, ¿no? La verdad que es curioso, es curioso que tantos años después veamos esta imagen. Yo no sé cuántos años hacía que no veíamos, porque es que en el cumpleaños, en el cumpleaños de la Infantalena, sabemos que estuvieron en el mismo local, pero no los vimos juntos, no los vimos juntos. Vimos a Leticia y a Felipe y luego el resto entrando o antes o después, pero en ningún caso los vimos juntos realmente. Bueno, estas imágenes de felicidad no se veían desde hace cuatro años al menos con los reyes y el emérito como protagonistas. Recordemos que la última reunión familiar tuvo lugar en un restaurante del madrileño barrio de Chamartín con motivo del cumpleaños de la hermana mayor de Felipe VI. Aquella tarde, Sarsuela evitó que el rey Juan Carlos fuese captado por la presa en compañía de su hijo y de su nuera. Fijaros lo que os estoy diciendo. Es que para colmo, que hubiera sido una cosita bonita, ¿no? Porque yo creo que independientemente de lo que se le vaya a juzgar a Juan Carlos, a ver, yo creo que cae bien, errores ha cometido, evidentemente, yo creo que todos cometemos errores. No lo estoy justificando, quiero dejarlo claro. Yo no soy ni monárquico ni antimonárquico. Él ha trabajado por España, habrá hecho cosas bien, cosas mal. Me gustaría que lo juzgarais vosotros. Y bueno, hubiera estado bien que para una vez que se reúnen y avisan a la prensa, que no es decir que, bueno, que ellos no querían que lo se viera, quería que se vieran perfectamente para que se vieran estas caras de falsa hipocresía de felicidad. Esta falsa felicidad, ¿no? Con lo que se volvió a ver las caras en privado en el interior del local, que es lo que os digo, en el interior no vale, ¿no? Bueno, con clave real en Windsor, el reencuentro de los reyes, Felipe y Leticia, la familia real británica y la griega. Aquí también hay más información y más fotografía. Aquí tenemos otra fotografía un poco distinta, en la cual vemos ahora a la reina como que tiene mucho frío, ¿no? Da la sensación como que se está ahí un poco quejando con el rey Felipe, de que hace mucho frío. Y bueno, media sonrisa ahí. La esposa del rey Carlos III, que se encuentra en pleno tratamiento contra el cáncer. La esposa... Ah, vale, vale, se refiere al rey Carlos III. Ha sido de anfitriona en una misa en honor al tío materno del rey Felipe. Y tanto al monarca como a su mujer, la reina Leticia y los reyes, eméritos que vuelven a verse la cara. Bueno, nos saltamos un poco esto, que ya lo hemos visto a Juan Valentín con su tía y su madre. Aquí vemos otra imagen. Bueno, esto en el exterior, no en el interior, ¿vale? También haciendo un poco de bastón. Que, bueno, intenta evitar el bastón cuando siempre prefiere ir agarrado de alguno de los suyos, ¿no? Y en este caso, pues bueno, prefiere ir agarrado de su hijo. Creo que le ha hecho mucha ilusión al rey Juan Carlos. No sé si al rey Felipe se dice, se dice por ahí que no se llevan bien, hay otros medios que dicen que sí, que es pura fachada como para aparentar de que todo lo que huela raro y mucho en la monarquía sea alejado. Pero al final estamos viendo a un padre o un hijo. Hay algo más bonito que eso. Insisto, vamos a juzgar aparte. Pero a mí, que un padre y un hijo se lleven bien, me gusta. Soy pro familia, lo he dicho un montón de veces. Bueno, que la familia real británica haya decidido organizar este homenaje instado por Pablo de Grecia. Pablo, lo dije bien antes. Heredero del fallecido. Tiene un porqué. Recordemos que Carlos III era primo segundo de Constantino, con el que mantenía una estrecha relación, tanto que el griego era uno de los padrinos de Guillermo, príncipe de Gales. ¡Guau! Bueno, ahí tenemos a la reina consorte, la reina Camila, llegando a la capilla para oficializar y estar presente en esa misa. Carlos III y el príncipe Guillermo, los grandes ausentes. Bueno, ni el rey futuro, ni el actual, ni el futuro han acudido. Es evidente lo del rey Carlos III. Lo que no sabíamos era, sinceramente, lo del hermano de Harry, que, bueno, al final Guillermo no ha podido por problemas personales, no sabemos exactamente qué es lo que ha sucedido a última hora, no es por un acto oficial, quiero dejarlo claro en este vídeo, con lo cual estamos más que sorprendidos y preocupados a la vez, porque no sabemos si ha sucedido algo con Kate Middleton. Las familias reales españolas, británica y griega, unidas por Constantino, Pablo de Grecia y su mujer, Marie Claire Chantal Miller, han sido los primeros en aseder a la capilla, la misma en la que contrajeron matrimonios, el príncipe Harry y Meghan Markle. Bueno, por si queréis ver un poco los estilismos, los caballeros suelen ir muy iguales, ¿no? El azul marino que predomina, chaqueta y corbata, el pañuelito, lo típico, ¿no? Y ella, pues bueno, lleva un burdeos, color burdeo, un vestido bastante bonito y elegante. Bueno, lo más curioso ha sido esto, ¿no? Es decir, siguen haciendo vida normal, como si fueran parejas, es rarísimo, ¿no? Esto, no sé, sí, se dice y se cuenta que Sarah Ferguson, que además atraviesa el cáncer de piel, se dice que, bueno, realmente sigue con él, a ocultas un poco, aunque todo el mundo lo sabe. Esto es como, esto es al revés que Juan Carlos y Sofía, que sabíamos que estaban separados, pero intentaban hacer como si estuvieran juntos y ellos al revés, los obligaron a divorciarse y siguen juntos. El príncipe Andrés y Sarah Ferguson estaban enamorados, siguen viviendo juntos y listo. Bueno, la princesa Ana estaba acompañada por su hija Zara Tindal y su yerno Mike, ¿vale? A ellos no los conozco, no os voy a mentir. La reina Sofía, una de las protagonistas de la jornada, ha preferido acudir a la representación de la familia real griega. Por esta razón no la hemos visto compartir bancada ni con su marido, ni con su hija, aunque bueno, realmente ha sido porque, por lo que hemos leído anteriormente, ¿no? Básicamente, pues por hacerle la hermana, pues ha estado, perdón, ha estado básicamente en la primera fila porque tenía que estar ahí, ¿no? Y bueno, ya esto del incendio de Valencia, ya lo hemos comentado en otro vídeo, no me quiero alargar. Así que bueno, mi gente, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. La verdad que es sorprendente, me gustaría que dejaseis vuestras impresiones de cómo habéis visto este reencuentro bomba. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.